1, 2, 3, 4 Creíste que con decirme Aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia de nuestro amor Creíste que con mis besos Muy fácilmente te olvidaría Y te amargaste la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Creíste que era muy fácil De un solo golpe Acabar conmigo Pero he salido triunfante En esta dura prueba de amor Música Porque ha querido Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Y allá Música Música Música